Hola que tal familia, soy Edward Díaz y en esta ocasión vamos a aprender cómo crear tu tarjeta de presentación de una manera fácil, rápida y profesional ok, sin más vamos al grano como puedes ver tengo un prediseño, estamos trabajando y quise aprovechar para grabar este vídeo para que tú aprendas a crear tu propia tarjeta de presentación y sobre todo que te vas a ahorrar tiempo y dinero y una de las cosas muy importantes es que estamos utilizando las herramientas más fáciles del mundo, que es el PowerPoint que lo trae ya por defecto tu computadora como te dije, aquí en Placing no nos complicamos la vida aquí resolvemos problemas de la manera más fácil y sencilla y profesional como acá me dice que tengo un fondo azul pues mira, nos vamos a insertar a la pestaña de insertar le damos formas y buscamos el cuadrado una vez que tengamos esta crucita vamos a rellenar todo esto acá, yo te aconsejo realmente que utilices colores neutrales así van a resaltar tanto las letras, las fotografías o las imágenes que tú quieras poner ok, vamos a darle en la opción de relleno y rellenamos en azul y ya está ok, ahora me dice que tengo estos círculos que son los círculos de acá y tengo el círculo azul la foto la insertamos después porque la foto en este caso va arriba y los círculos van al fondo ok, ¿cómo lo hago esto? igual nos vamos a insertar vamos a trabajar muchísimo con la pestaña de insertar y las formas ok, primero vamos a insertar el fondo que está de primero que es esto este fondo como lo ves está este vamos a darle relleno recuerda que yo estoy trabajando realmente con los colores de Play si no, esto es muy importante que tú también trabajes con tus propios colores quieres copiar el diseño sin problema también o ya que quieras realmente hacer tu propio diseño imagínate así que te vas a ahorrar tiempo también lo que puedes hacer nada más es cambiar los colores por supuesto, insertar tu propia foto, etc. tu propio número de contacto y ya está sin problema ok, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esto y lo ajustamos una vez que lo ajustemos ya tenemos esa parte vamos a poner el círculo que está de fondo el azul de igual manera también nos vamos a insertar nos vamos a círculo y vamos a dibujar esto, ¿no? y vamos a ponerlo más o menos acá que se vea más o menos circular no sé por qué el círculo le da un aspecto allí más o menos bonito de fondo y este lo rellenamos en azul ok, una vez que tengamos ahí nos falta la foto vamos a poner la foto le damos en insertar le damos en imágenes este dispositivo vamos a buscar la fotografía no recuerdo dónde estaba la foto pero bueno ok, lo que vamos a hacer es seleccionar insertar seleccionamos la foto le damos insertar y automáticamente se te va la foto a insertar en la plantilla lo que voy a hacer entonces es copiar esto le damos copiar y le damos pegar le damos clic izquierdo clic derecho y le damos pegar ya tenemos, mira, ya vamos trabajando y se ve bonito tarjeta de presentación chula, sencilla, minimalista es lo que queremos en este caso si no tienes página web pues no la insertes sin problema o realmente quieres poner tu número de contacto es muy importante para que te llamen cualquier cosa ya sea un negocio, un servicio cualquier profesional en este caso ok, digamos que estos rectángulos vamos a acá vamos a buscar los rectángulos que están sin esquina vamos a buscar este de acá ok y mira y así trabajamos los rectángulos lo hacemos más grande trabajamos con los clic izquierdo bastante le damos relleno y si queremos insertar el texto ya sea de nuestras redes sociales nuestra página web el nombre en este caso nosotros le damos insertar le damos cuadro de texto acá este cuadrito que está por acá y le damos acá y le damos clic ahí mira por ejemplo la página web le damos .placey.net y le hacemos un poco más grande acá le damos a 60 digamos que allí lo queremos le damos por arriba lo seleccionamos y vamos a poner en azul el mismo color de fondo que tenemos y ya está tenemos la página web por ejemplo y agarramos esto también si queremos poner el nombre queremos poner nuestro nombre a ver que sería debajo de la foto agarramos a ver esto no lo quería lo que quiero yo es el copiar el cuadro y lo vamos a pegar sin problema le damos ahí y ya tenemos el cuadro de nuevo y vamos a escribir nuestro nombre por ejemplo sin problema si quieres copiar este diseño lo puedes hacer ya está para que así te ahorres tiempo y sobre todo te ahorres dinero no es cuestiones de clic nada más es todo sencillo fácil yo no me complico la vida yo cuando quiero crear algo creo lo más sencillo posible pero al mismo tiempo que se vea bonito no ok ya tenemos el nombre mira brutal está resaltado ahí con azul lo podemos poner en blanco también como tú quieras en este caso es tu decisión jugar con los tipos de colores jugar con la tipografía etcétera ok digamos que en este caso si tienes tu propio logo pues lo insertas le damos copiar acá y vamos a insertarlo le damos pegar acá y de igual manera también en las pestañas de contacto vamos a copiar el cuadro este lo pegamos escribimos nada más reemplazamos el texto y listo y después lo mismo vamos a hacer con whatsapp escribir tu número de whatsapp y ya está hay otras que no traen el diseño atrás pero si solamente trae el diseño frontal no en este caso tú decides que si quieres también que vaya texto en la parte trasera de la tarjeta o solamente en la parte frontal yo en este caso decido también que vaya en la parte trasera de la tarjeta que son los servicios que brindo este caso de play si no el diseño web publicación de libros en amazon copywriting que es la escritura persuasiva monetización de youtube mentoría de marketing digital creamos tu tienda live video marketing community manager mira para que veas dice que hacemos en este caso si brindas servicios pues le describes qué es lo que haces en este caso quiere ver más yo le digo a la persona quiere ver más pues se va a mi red social a mi facebook a mi canal de youtube a mi instagram y sobre todo también a mi cuenta de tiktok y así realmente vas a darle una información con mayor detalle a las personas en una sola tarjeta esto es muy estratégico por eso la estoy diseñando y próximamente la mandamos a impresión no hay más yo creo que una de las cosas muy importantes que tú le dediques tiempos te pongas a hacerlo y así vas a crear tu propia tarjeta personalizada para tu negocio o para tu marca personal si quieres aprender más sobre emprendimiento y marketing digital no te olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube darle like comentar y compartir para que ayudemos a otras personas un abrazo muy fuerte y que todo vaya bonito requiremento a la 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 Gracias por ver el video.